¿Y qué onda? Yo soy el Gato. Estamos aquí en un nuevo video de Mario Run. Canijos, estamos haciendo un gameplay de Mario Run. A ver cómo nos va. No he jugado para nada, si ustedes aquí se pueden dar cuenta. No he jugado para nada. Más allá de la cuenta. He jugado muy, muy, muy poco. Pero es momento. Es momento de grabar un gameplay. Varios gameplays, varios avances que había tenido. Déjenme, le bajo un poquito porque va a estar... Híjole. Debo de agarrar ese para atrás. A ver, a unos, a unos, a unos por atrás. Porque se me pasó ahí una moneda. Vamos a ver si podemos. Está dificilillo el juego. Pero nada, nada es imposible. Chéquense, nada es imposible, canijos. Pero sí está complicado. No está para nada fácil. Pero hacemos hasta lo imposible por ganar aquí en el Mario Run, canijos. A ver, vámonos, 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 vámonos. Vamos dándole, vámonos, dándole, vámonos, dándole. A ver si por acá podemos. O no puede ser. Ok, ok, ok. Ahí está, ok. Ahí está la moneda. Bien, bien, bien. Vamos bien, eh. Vamos bien. No nos hemos saltado ninguna moneda, canijos. Allá arriba pueden ver. Pueden darse cuenta. A ver si nos hizo falta una de acá. Ok, no. Acá arriba, acá arriba. Eso es todo. Eso es todo. La estrella, la estrella. Vámonos, vámonos. Porque así vamos a agarrar muchas, muchas más monedas, ¿eh, canijos? Vámonos, vámonos. Vamos a darle. Eso es todo. Eso es todo. A ver acá. Esta madre, no pude, no pude. Pero vámonos, vámonos. A ver si no era la moneda esa. A ver, aquí, aquí, aquí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok. Vamos aquí, rápido. Oh, no puede ser. Aquí. Eso es todo. Ok. Acá no hay nada. Ok, vámonos, vámonos, vámonos. Nosotros va a acabar el tiempo. Se me hace raro. Se me hace que nos saltamos la... Una de las monedas. Ahorita vamos a dar cuenta. Oh, no puede ser posible. No puede ser posible. No, no, no. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Aquí estaba, aquí estaba. Aquí estaba la moneda. Oh, no puede ser posible. ¿Qué pedo? Nos fregamos dos burbujas. No puede ser, ¿eh? Ah, no puede ser. Iba muy bien, canijos. Iba muy, 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 muy bien. Vamos a ver. Vamos a darle de nuevo. A ver si podemos. Ya más o menos sabemos, de todos modos, dónde están las monedas. Eso, dale, dale. Eso. Ahí está. Vámonos, vámonos recio. Vámonos. Vamos a meternos aquí al tubo. Y vamos a hacer lo posible por en esta. A ver si en esta. En esta ocasión podemos ya tener todas. No puede ser posible. Creo que estaba ahí atrás, ¿no? No me acuerdo. Luego a veces se me olvida, ¿eh? Luego a veces se me olvida. Ah, no puede ser. Estoy gastando muchas, muchas, muchas vidas. Y no, 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 no. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Porque sí. Como que me acuerdo que es para allá, ¿eh? Oh, no puede ser. Qué mala suerte tengo, ¿eh? Qué mal juego. No puede ser. Iba muy bien. Iba excelentemente bien. Ahí está la moneda. Vámonos. Vámonos, vámonos. No puede ser. Ahora me quedé, me quedé enano, canijos. Me quedé sin hongo. Vámonos, vámonos. Vamos a ver si podemos por acá. Vamos a ver si podemos por acá. Ah, no puede ser. Era por allá arriba. No, no, no. Muy mal en esta ocasión, canijos. Me parece que ya no lo vamos. No, ya. Vamos a, vamos a, este, reintentar, ¿ok? Vamos a reintentar porque ¿de qué sirve que nos saltemos si no tenemos todas las monedas completas? Esperemos que en esta ocasión hagamos un juego mejor. Vámonos, vámonos. Ahí está. Ok, vámonos. Aquí están todas. Eso, vamos muy bien. Eso está más fácil. Está fácil. Lo canijo viene enseguida, ¿eh? Lo canijo viene enseguida. Ah, ¿para qué le salté? Vean, es que a veces que me desespero, vean nada más. Es que era para arriba. Vean nada más. A ver, vamos a ver si podemos así. Ok, no. No, no. Vamos a darle espacio. Ok, ok, ok. Así. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok, ok, ok. Ahí está. Muy bien. Está complicado en el juego. Está complicado en el juego, pero entretenido. Ah, era por allá arriba. Es que es luego, luego. Por allá arriba, al parecer. A ver. No. No, 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 no. Entonces, entonces estamos bien. Aquí sí, sí es para abajo. Ok. Ok, 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 ok. Aquí sí. No, no, no. No puede ser posible. Qué difícil. Está muy difícil esta vez reintentar. Qué dificilísimo, ¿eh? Si no podemos en esta, vamos a cambiar de escena. Les digo, he estado jugando, pero hay gameplays que no, pues obviamente no los grabé todos. Tonto, tonto por mí, tonto por mí, porque no grabé nada. Pero este, es complicado el juego, ¿eh? Es complicadón. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, no puede ser. No, 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 no puede ser. Ese es el problema. Y como el juego tiene, les digo, tiene un... Ahí está, ahí está. Pero aquí va a ser el problema. Este es el problema, que no puedo... Ahí está. Eso es todo. Es que es muy exacto el juego, ¿eh? Debe de ser muy exacto. Si no, no puedes. Vamos a ver si podemos aquí saltar. Eso es todo. Ahí está. No, esta no tiene nada aquí. Pero aquí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí tenemos, ahí las tenemos. A ver, vamos a ver si podemos. No, ya no. No se puede agarrar aquella. No, no se puede. Vámonos, vámonos, vámonos para no perder tiempo. No voy a hacer que al final nos haga falta tiempo. Vámonos, vámonos. Y aquí... Ahí está, ahí está. Nada más nos falta una, ¿eh? Nada más nos falta una. Y tenemos solamente también una, una sola, este... Vamos aquí, no hay nada. No, ahí está. Agarramos otra de esta, otra oportunidad de revivirnos. En dado caso de que nos equivoquemos, vamos a ver si... ¿Dónde? Ah, acá está. Acá está la otra. No puede ser posible. No puede ser posible. No, 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 no. Esto va a estar muy, 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 muy complicado. Muy complicado. No, 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 no. Ahí tenemos, ahí tenemos, sí tenemos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A ver. No, 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 cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. No, no, ya, ya no pude. No puedo regresarme ya. Está demasiado difícil esa. Tengo que poder, canijos. Aquí, en esta ocasión, tengo que poder... Tengo que poder, este... Adquirir las cinco, las cinco. A ver, vamos a reintentar. Las cinco monedas. Este va a ser el video de hoy. Es un juego complicadísimo. O sea, es muy... Es muy... Ah, chéquense. Es que ese es el problema. Si te equivocas, debes de ser muy preciso en los movimientos. Si no, no la haces. Vámonos. Resbalémonos aquí. Metémonos por la tubería. Vámonos. Precisos, eh, precisos. Ahí está, ahí está, ahí está. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, 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 bien. Bien. Ahí está. Eso es todo. Lo estamos haciendo un poquito más acelerados. Ok. Vámonos. Tubería. Vámonos aquí abajo. Ok. Saltamos aquí. Eso es todo. Eso es. Ahí está, ahí está, ahí está. La moneda. Eso es. Ay, güey. La moneda, la moneda. Ahí está. A ver si podemos hacer... Ahí está. Ok, ok. Eso es todo. Vámonos. Vámonos que traemos... Traemos estrella, tubería. Vámonos. Échale, échale. Eso es todo. Ahí está la otra, la otra moneda. Perfectísimo. Vamos haciéndola muy, 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 muy de campeones, eh. Muy de campeones. Falta una. Ah, pero aquí tenemos agarrar... Debemos de agarrar este. Esa es una oportunidad que tenemos ahí extra. Vámonos. Esta es la parte más difícil ahorita que he tenido. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ah, es que me debo de esperar. No, 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 no puede ser. Está complicadísimo. Complicadísimo. Chéquense. Es la última oportunidad que tengo. Es la última oportunidad que tengo. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Por favor. Por favor. Por favor. No, 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 no puede ser. No puede ser. Complicadísimo está este juego, canijos. Vámonos a darle otra vez a reintentar, reintentemos. A ver cómo nos va ahorita. No, no puede ser. No puede ser. Está una cosa dificilísima. Chequen nomás. Es que estoy desperdiciando muchas burbujas. Estoy desperdiciando muchísima burbuja. Vámonos. Ahí está. Ok. Vámonos aquí abajo y ahí está. Ahí está. Si no hablo, canijos, es porque estoy aquí entretenido. Estoy bien, bien buzo, caperuzo. Bien buzo, caperuzo. Eso es todo. Muy bien. Ok. Ahí está. Vámonos. Aquí vamos a saltar. De igual forma. Pum, pum. Ahí está. Ahí está. Ok, ok. Agarramos todos. La moneda, la moneda, la moneda. Eso es. Ya la estrella la tenemos como si nada. Vámonos. Tres. Nos faltan dos monedas más. Dos monedas más. Nada más. A ver. Quiero agarrar esa. Bueno. ¿Esa qué era? Esa. Parece que ya no voy a poder. Vámonos. Buena estrella. Digo, era moneda esa. Pensé que era una moneda. Creo que era una moneda. Sí, era una moneda. Vamos a regresarnos porque esa era una moneda. Ya me acordé. Esta es una moneda. Aquí, 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 aquí. Ah, no puede ser. Posible. Ahí está. Sí, es que era una moneda. Nos quedan 25 segundos. No puede ser. Vámonos, 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 vámonos. Hay que meterle aquí nitro, vámonos, nitro, 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 nitro. No puede ser. Es que, no, ¿por qué hacen el juego tan difícil? ¿Por qué hacer un juego tan difícil, tan bueno que está? Ahí está, vámonos. Oh, pero nos quedan 8 segundos y esos 8 segundos ya no nos sirven de nada porque vamos a morir. No puede ser posible. No, 5, 4, 3, 2, 1. En el último minuto. En el último minuto, en el último minuto, canijos. En el último minuto. Nivel completado. Así es de que rayando llegamos a completar este mundo completito. Ahí está. Ahí está, canijos. No me quería despedir sin completar este mundo. Ahí tenemos las 3 estrellas. Ya está completo. Y así le vamos a hacer los siguientes gameplays. Hasta no tener completos los segundos. Este ya está, el primero. El segundo ya está también. Y el tercero falta, pero eso lo vamos a dejar para un próximo gameplays, carijos. Así es de que pendientes. Si les está gustando Super Mario Run, por favor, dejen su like. Porque igual compro todos los escenarios. Si ustedes quieren, los compro y jugamos todos. Pasamos todos los niveles. Como que si fuera muy bravo yo. Pero bueno, vámonos. Vamos a darle duplo. Entonces ahí pendientes y like. Suscríbanse y comenten. Yo soy el gato. Hasta luego. ¡Vámonos!